Si deseas vivir la magia de un pueblo único y lleno de identidad, ¡Descubre Mompox! Deja que esta isla en medio del río Magdalena te cuente historias en cada uno de sus rincones. Sorprende a tus sentidos con las amables costumbres de su gente. ¡Vamos con toda! Permite que la arquitectura de este pueblo patrimonio de la humanidad te deslumbre. ¡Oh, oh, oh! ¡Colombia! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos con toda! Para todo lo que quieres vivir.